Bueno, si me quiero operar, tengo tres opciones principales. La primera sería la prepaga. Por lo general son estas prepagas como de Sweet Medical, Sanctor Salud, en los planes más altos. Como todo, están los pros y los contras. Los pros es que cubren una cirugía estética por año. El beneficio es que es gratis. En cuanto a los contras, en primer lugar, tenés que tener ese tipo de horas sociales, abonar el plan más alto. Por otro lado, te vas a operar con médicos de la Cartilla México, que obviamente tienen como técnicas más estandarizadas y no tan personalizadas como médicos de manera particular. Claro, pero yo escuché que un médico me puede hacer los papeles y que me los cubra la obra social. ¿Se puede? El famoso reintegro. Ahí viene la burocracia. Tenés que setear tus expectativas, porque entre que la obra social te dice todo lo que vos tenés que presentar, lo completa el médico particular que vos hayas elegido, te lo aprueban y, bueno, pasa el tiempo, se vencen los presupuestos, entonces tenemos que volver a presentar todo. Realmente termina cansando. Las otras opciones son médico particular, buscar médicos verificados, a que operen en lugares habilitados, hablar con cada una de sus secretarias y empezar cada vez que vamos a un médico desde cero. Tendría que ver las habilitaciones, las clínicas, y esa es la parte que se empieza de nuevo, porque chequear que esté todo en orden. Chequear que sea un médico verificado, que tenga su matrícula, que no haya tenido mala práctica. Entonces sí, a ver, uno cuando piensa en este tipo de cirugías, por lo general no se va a quedar con el primer profesional. Quiere decir, yo fui a uno, averigüé todo eso de este profesional, voy a hacer lo mismo con el segundo y lo mismo con el tercero. Y la última opción son plataformas como la de mi cirugía, donde a través de un mismo lugar vos podés conocer a varios médicos con el beneficio de que ya te aseguraste que estas plataformas hacen todos los filtros que vos tendrías que hacer de manera individual. Es decir, se aseguran de que sean médicos certificados, verificados, que tengan experiencias en las cirugías que ellos después promocionan, operar en clínicas de primer nivel, de certificadas, es decir, ellos ya hacen toda esa tarea. Y con la posibilidad de siempre hablar con una única coordinadora que te va a poder ayudar, digamos, en todas las preguntas iniciales, te va a poder responder con honestidad, porque no es la secretaria de un doctor, sino que ella, de acuerdo, digamos, a tus necesidades, te va a poder aconsejar, mirá, yo te recomiendo que primero tomes con tal doctor. Es decir, todos los médicos son excelentes, pero bueno, es cuestión a veces hasta de piel. Incluso a vos, un amigo te puede recomendar a un médico y le digas, mirá, sí, pero no me sentí cómodo. Bueno, acá es lo mismo, es como que la coordinadora te va a poder aconsejar desde ese lugar que en una cirugía estética es súper importante. Y pasa si por alguna razón, digo, quiero tomar otra consulta. Y ahí se agenda con otro doctor, también dependiendo el feedback que dé el paciente, capaz que vos decís, mirá, me gustó, pero la propuesta quirúrgica yo venía con otra idea y el doctor me ofreció algo que no me termine de convencer. O sea, te agenda con otro doctor para que vos puedas tener otra opinión, hasta que vos realmente encuentres al médico que te cierre en todo sentido. Siempre hay un match, ¿no? Que hay un paciente para un médico y a veces cuando lo ven dicen, acá me siento cómodo, ¿no? Sí, sí. Por eso, o sea, nosotros siempre recomendamos que si vos en la primera consulta tuviste ese match, que te quedes. Porque algunos dicen, ay, pero vos me recomendás otra. Y no, si vos no encontraste de primera instancia, ¿qué mejor que pase eso? Tal cual. Porque volvemos al tiempo. Al tiempo, no todos tenemos mucho tiempo, entonces si lo encontraste, ya está. Si después, bueno, sos medio indeciso, indeciso, me gustó, pero quiero por las dudas, sacarme la duda de estar tranquilo, bienvenido sea, porque también se puede hacer. Mi recomendación es que puedas tomar una consulta con el profesional. No importa si es con tu prepaga, si es con otros médicos particulares, si es con nosotros, lo importante es que vos puedas buscar una solución. Porque alguna vez pensaste, ¿qué va a pasar si dejas que este problema continúe año tras año si no haces nada? Dale, hace clic en el WhatsApp, así agendamos tu primera consulta y das este primer gran paso. ¡Gracias!